Antes de empezar el video quiero recomendar al canal de mi amigo Jopefo y de mi amigo Loco. El primero habla mayormente de Warhammer Fantasy, le sabe mucho al pintar y al wargame, hace videos increíbles y que veo siempre para relajarme cuando estoy muy estresado los fines de semana. Y el segundo es un colega que habla de Warhammer 40.000, es la persona que me hace los shorts, es un desmadre. Sus videos son muy graciosos, por favor vayan a apoyarlo. Los canales de ambos están en el comentario fijado y en la caja de comentarios, ¡visítenlos! ¡Porque nosotros somos Warhammer! ¡Aclamación rápida! El Fanhammer es literalmente lo What If de escenarios que básicamente lo cambian todo dentro del universo de Warhammer. Bueno, como que hubiera pasado si Dorm hubiera sido el gigatraidor y no Horus, o de que hubiera pasado si el emperador hubiese sido una mujer, o de que si los primarcas hubieran sido mujeres. Son muchas ideas y cosas divertidas que se le pueden sacar allí, ¿no? Entre ellas hay una variante del imperio del hombre y son las grotoritas del artista Joy Duncan, un artista al que vamos a llamar eslavo porque no tengo ni puta idea del idioma del diablo que estás viendo en pantalla. En fin, las grotoritas han ganado mucha popularidad últimamente y vaya que sí, y aunque no lo crean, tienen un lore y es hilarante como cualquier cosa del Orc Imperium of a Man. Ahora os lo presento. Las grotoritas nacen en Finemundi V, un planeta monástico de dominio de orcos imperiales, por lo menos unos 8 años terranos más o menos. Por lo general, en los salvajes rincones del planeta, hay algunos orcos y las pequeñas grotas suelen servir a uno de estos, realizando servicios a cambios de protección. Para ellas es la norma social. En medio de los lugares salvajes, lejos de la civilización de los orcos imperiales, las grotoritas exhiben comportamientos un tanto extraños para su tipo de individuo, debido a un extraño genoma que entra en conflicto con sus hábitos naturales, ¿no? Esto debido a que un trauma les obliga a operar a su memoria genética, más precisamente a lo religioso, lo cual les hace crecer el cabello de color blanco y hacer repetidas figuras de águila con las manos. Eso demuestra una obvia relación entre devoción y fe hacia el emperador y hacia el omnisaya. En algún punto, son recogidas por las seleccionadoras y llevadas a la civilización orca pro imperio, y allí son adoctrinadas con los grandes relatos del emperador, donde se les comenta repetidas veces que es un líder, un guargos, un guerrero con un hacha tan grande, y una habilidad para pelear tan inmensa que una simple palabra puede destruir a sus enemigos. El adoctrinamiento sirve debido a que, gracias a esto, ganan la bendición y la protección del emperador, de la humanidad en sí mismado. Ya que sin esto, ¿cómo demonios podrían seguir existiendo? ¿Cómo un ser estúpido como una grotorita podría hacer algo en combate, si no es que hay un ser superior atrás defendiéndolas, no? Una vez formada una grotorita, tienen por lo general 10 veces más daca y agresividad que el orco y el soldado promedio, lo cual las convierte en bestias de combate a la hora de enfrentarse a los peligros que habitan en el espacio. El armamento promedio de una adepta grotorita es el mismo que el de cualquier orco leal. Armadura, una buena pistola, que dispare, obviamente, y algo con bastante fuerza como para cortar a sus enemigos lo suficientemente bien. Aparte de la militante común, existen variantes, como las fuerzas de shock estompas, que usan poderosos e inestables cohetes para aplastar a sus oponentes desde el cielo o explotar, todo depende. También existen las hospitalarias, que aunque la salud biológica de un piel verde no necesita realmente una cura o un médico o tratamiento, estas van a las grotoritas que escapan y les inyectan estimulantes, estimulantes, drogas estimulantes por atrás. Por lo general, esto hace que vuelvan a la batalla y por algún motivo extraño las grotoritas le tienen miedo a las agujas, aun cuando, como dije, son... tienen una resistencia enorme al dolor. Oh, y no se me olvide, las poderosas Spidrificus, que son adictas a la velocidad y a las motos. Se rumorea que incluso pueden ir 23 en un solo vehículo, además de que tienden a tunear sus transportadores de batalla con grandes motores y grandes armas. Por algún motivo esto funciona, no pregunten, esto es el Orquimperon of Amman, solamente funciona. Las grotoritas no son el mismo ejemplo de disciplina y obediencia, como todo buen piel verde, así que existen variantes de las hermanas Repentia, a las cuales, por algún motivo, les gusta sentir el dolor. No puedo desarrollar más el tema porque el inquisidor que me dio este material, lo censuró, tiene muchos tachones negros y es como que no me quiero poner en contacto con mi inquisidor más cercano, ¿no? Pero también existe una variante no combativa, la banda de las famulatas, las cuales son horriblemente groseras, posesivas, y créanme que cuando tú vas a negociar o hacer algo, llevar armas no ayuda del todo, además de que siempre rompen todo lo que se supone que deberían negociar, aunque por medios tienden a reparar las cosas que rompen, información bloqueada por la inquisición. Ahora, una pregunta, la pregunta del millón de lochas, del millón de créditos imperiales, ¿qué tan efectivas son estas criaturitas en verdad en batalla? Pues lo cierto es que las drotoritas son un aspecto vital para el imperio, o eso creo, no lo sé, pero siempre y cuando crean en el emperador, maten herejes, mutantes, y vayan a pelear por lo que sea, por lo que las está defendiendo, siempre serán un arma vital para el imperio, y una de las primeras líneas de defensa contra las pesadillas que nos esperan en la disformidad, a lo mejor, no lo sé, y supongo que hasta aquí, realmente diré que amo el fandom, o sea, siempre se puede salir con algo nuevo, y créanme que pagaría por una camiseta de estas hermosas grepchis, pagaría, pagaría dinero real, dinero money, legan tiene money, legan ya no es humilde, desde que legan tiene 6600 suscriptores, legan dejó de ser humilde, game workshop por favor haz la cano, o haz una referencia a esto, pagaría por eso, ahora, agradezco a los que están aquí, no olviden compartir el video, comentar, y darle like, que cada una de esas tres cosas, es un disparo al algoritmo, el cual está muy cerca de convertirse en el quinto dios del caos, y aquí entre ustedes y yo, dejarán que la hermana gorotorita enanica diminus, pelee sola contra este monstruo, contra este aberrable algoritmo, de youtube, la van a dejar sola, la dejarán pelear sola contra, lo que sea que es el algoritmo de youtube, que está muy cerca de convertirse, en el quinto dios del caos, bueno, la respuesta tú la tendrás, ahora sí chicos, no tengo más nada que decir, que ya lo he dicho, les agradezco por estar aquí, vienen más videos de fanhammer, del lore de warhammer original, y otros videos que capas sean de fantasy, no tengo más nada que decir, que ya lo he dicho, legan aquí, pásenla bien.